Hola amigos, vengo desde Bogotá, a mí les he comportado súper bien, paré, estoy llegando allá al Alto de Letras y llegando a Maizales, salí como a las, eran más o menos las 5 y media de la mañana, cada 6 de la mañana, con el día de Bogotá y son las 9 y media de la mañana, estoy por ahí a 40 minutos de Maizales, la moto se ha comportado muy bien, súper rico, mi mamá me empacó, vamos a ponerla con leche, entonces paré a desayunar, porque no había parado desde Bogotá, solamente tanquear una vez y ya, el frío que se está haciendo es tremendo, vamos muy bien, la llanta nueva se comporta excelente, mi luz está re sucia, pero bueno, vamos a ver, más adelante me seguiré reportando